Fue todo un éxito ese medio maratón y un triunfo realmente. Recuerda a Leoncio Sánchez Torres, ex atleta de velocidad en el desaparecido Club Paez, cuando se realizaron las dos primeras y únicas competencias de medio maratón en avenidas del puerto de Coatzacoalcos en honor a este club. No había nada establecido para esa competencia y todo fue saliendo sobre la marcha. Tuvimos que pedirle ayuda en algún momento al doctor Juan de Dios de allá de Córdoba para que nos orientara. Todavía no se veía en los medios maratones o en las competencias dar premios en efectivo. Nosotros lo único que vimos fue un trofeo. Tuvo una gran respuesta esa convocatoria y vinieron muchos corredores a nivel estatal que vinieron a competir. Recuerdo que fue Luis Ismael González que estaba en el reto club. Fue el que ganó ese medio maratón y fueron grandes vivencias y grandes retos realmente porque no sabíamos nada de organizar un medio maratón. Y sin un solo peso, solamente con el anhelo, el deseo de hacer algo diferente, de hacer algo por el deporte en nuestra ciudad. En esa ocasión, con el apoyo de la radio Grupo Asir, se logró reunir a mil corredores en la primer prueba de medio maratón Páez Grupo Asir de 21 kilómetros. Contactaste al licenciado Omar Beja y a don Leonardo Dosada. Recuerdo cómo llegabas a hacer esas invitaciones a la radio hasta que creyeron en el proyecto, creyeron en ti primeramente, por ti conocieron al grupo Páez. Luego creyeron en el proyecto y nos dieron esa oportunidad y se unieron con nosotros para crear ese medio maratón. Y yo creo que se sentaron las bases para el deporte en el atletismo. Nuestro campeón de ese medio maratón es Ismael, doña Meche, que también compitió en ese maratón y ella siguió compitiendo. También recuerdo a su hijo Luis, Luis Izquierdo, a su hija que siempre le acompañaba, a Mercedes, a Luz María. Recuerdo a Jorge Toledo, que también fue un gran compañero y nos apoyó mucho. A Andresito, el que corrió el medio maratón de Córdoba. A Los Alor, que también formaron una parte muy importante de nuestra familia y alguien con el cual hasta la fecha tengo contacto y yo creo que tú también es con Ernesto. Se me van por el paso de los años los nombres de tantas personas que estuvieron con nosotros. Hace 42 años que conocí el atletismo y conocí este bello deporte que dejó gratos recuerdos en mi vida. Yo creo que dejó gratos recuerdos en todos los que formamos esta familia. PAE, esta pandilla estudiantil, fue una bendición para todos los que llegamos a formar parte de él porque de alguna forma llegamos con algún problema. Y sirvió para que sanaran esas heridas y formaran personas, hombres y mujeres de bien para esta ciudad. Recuerdo que comenzamos ese club para promover el atletismo en la región y al paso del tiempo nos dimos cuenta que éramos como una familia. nos conocimos, promovimos el atletismo a niveles que ni siquiera lo pensábamos. El grupo PAES alcanzó niveles como olímpicos porque el comité olímpico lo validó como para tener puntos para los atletas que participaban y que podían tener participación en los Juegos Olímpicos que yo recuerdo de PAES. ¡Gracias!